Este episodio fue auspiciado por Efraín Gío, que me envió una donación a través de Paypal, Titicandinga, te ama corazón, y el señor no va a pasar juicios sobre tu vida. ¡Qué dolor tan grande tengo en esta covilla! ¡Ay, Dios mío, anda a prueba! ¡Ay, Dios mío! ¡Machito! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Machito! ¡Este muchacho parece una batata! ¡Ay, abuela! Pero si te estoy hablando y tú puedes estar entretenido en la porquería de esa satánica, no me hace caso. ¿Esto no es satánico? Vente, para comprarte unos tenis nuevos para la escuela, que ya esos que tú tienes no dan para más nada. ¡Sea muy bienvenida, dama! Permítame cogerle la temperatura. Mira, mira, no, 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 no me pegues esa porquería en la frente, que a mí me da una taquicardia tan mala, porque uno siente que te van a pegar un tiro en la frente. Está bien, no se preocupe. Mira, pues estoy buscando unos tenis para el nene. Están allá atrás, al lado de la caja. ¡Ay, gracias, corazón, vente, manchito! Déjame ver. Ay, mira, esos están bien lindos. Mira qué precioso, machito. ¡Ay! ¡Caso de la madre, esa porquería! Yo soy quien se va a poner los chavos a ustedes, ¿es eso? Atiende tus asuntos, machito. Déjame decirte una cosa. Deja esa porquería que te va a llevar a la perdición. Ay, yo no sé a dónde va a ir la parada esta juventud. Me gustan esos. Está bien, mi amor. Mira, nene, consígueme este tenis nuevo. Javier, atiende a la dama. ¿Eh? Voy enseguida. Pero qué hombre tan vago. Sí, dígame, dama. Pues corazón, búscame este tenis nuevo. ¿A qué? Se lo busca enseguida. Permiso, le quedan camisas azules. Javier, avanza, que tiene más clientes. Y el mondongo de gerente este, ¿pa qué sirve? Aquí están los zapatitos, dama. Ay, gracias, mi amor. Toma machito, pruébatelo. Mira, este tiene, Javier. Voy enseguida. Javier, atiende a esa. Voy enseguida. ¿Lo tienes en ocho, Javier? Voy enseguida. A este le voy a sacar un peo de sangre. Permiso. Sí. Ay. Ella, dama, disculpe. Ay, yo no sé cómo asimilar esto. Usted es un enfermo sexual. Mira cómo me abanoció los senos. ¿Qué está pasando aquí, dama? Señor oficial, este puerco me agajó un seno con gran malicia. Y yo soy una mujer seria y cristiana. Pero oficial, si fue un accidente. En este preciso momento, pedazo de sucio, usted queda bajo arresto. Volteese, que ahora es que usted va a saber lo que es bueno. ¿Cómo es posible, oficial? Esto es brutalidad, esto es abuso. Cállese y camina. Cállete y camina. Javier, me debes un descuentito de los tenis del nene. Ay, señora, gracias, gracias. Se los voy a regalar. Ave María, yo lo adhesivo en el nombre del señor. Un mundo feliz, vacilando, un mundo feliz, riendo y gozando. Un mundo feliz, vacilando, un mundo feliz, riendo y gozando. Tod Se los voy cisros mongos. Voy a regalar. Un mundo feliz, vacilando, un mundo feliz, riendo y gozando. Todos los voy a regalar, un mundo feliz, riendo y gozando. Gracias.